Inicia aclamación, guananán, guananán Hola gente de YouTube, espero que estéis maravillosos, poderosos, estupendamente sabrosos Like, comentario, si queréis apoyar el canal Si queréis ver más vídeos, suscribirse Todo lo que he dicho es gratis, no hay coste alguno por vuestra parte Y a mí me ayudáis a que esto sea crecido Así conseguimos que el canal deje de bajar y empiece a subir otra vez Estaría chido Mal, va, bien tirada, ahí va la Gael, lo siento Lo intenté y fracasé En este morral hay un chaleco, ¿vale? Rándula Ok, gracias Eso está hecho Aquí hay otro Bueno, iré yo Y aquí hay otro Así me gusta ver, atento Voy Estoy a tope Ojo, eh, con la estruzada en cara Se puede ganar la vida Mochilita Ojo Ya que voy Vale, esto está siendo espectacular, ¿eh? No me puedo poner dos talecos uno encima del otro Así soy un poco más durito Uy, ya que agitas aquí dentro Vale, 40 segundos posible fortaleza Tiene caja Así que aunque no sea fortaleza siempre pago un premio Ahora hay un chinguanca, pero es solo para dos Ya, lo siento, Jauri, tío Lo siento Pero oye Poco a poco A ver si más adelante Hay empresas más internacionales Que también se apunten a patrocinar el canal Poco a poco A mí me ha sorprendido un montón Que con la bajadinha que había en el canal Ya hay empresas ahí a tope Así que A ver si esto nos ayuda Que volvamos para arriba Maldita, se ha desaparecido ¿Serio? Poco a menos Bueno, me llevo un fuego No Aquí tienes uno Aquí arriba Ya está Por fin, lo tengo Vale, pues vámonos Puse en otra caja, eh ¿Eh? ¿Se rafa? La del techo, será La del techo, sí ¿Quién ha tirado el señuelo ese? ¿Qué pasó? Disparaste Es que he escuchado tiro Y he visto el señuelo y agachado Y creí que era un tío Lo he pinchado, tú Lo siento Luego te compro Voy a coger la caja del techo Y voy para allá El te niebla Había aquí otro escondido Vale, tenemos para un par de armas cada uno Un par de armas y precisión que hay por ahí Verna, me sacas O Churde, Churde, sácamelo tú Que en la mira del tuyo me molaba Ojo, lo que te ha dicho Verna ¿Dónde estás? No, no, no Hostia, toma nota, eh ¿Qué estás? Eh, vale, espera Un segundo Ahí Y dame el dinerito y me lo vuelvo a seguir Verna, no te lo tomes a mal, hombre No, Verna, Verna, tomáselo a mal Porfanto, se ha tomado Verna, algo a mal Algo a mal Nunca, nunca Suena, perdón, cero rencón Correcto Eres como Shakira, cero rencón, ¿no? Sí, sí, sí Pero te saco tres canciones Shakira, una maricón Pero me vivía a ser un tú En tu nombre Yo de tu La verdad No, la ha puesto al pobre en la última, eh ¿Sí? ¿O qué? ¿Ha hecho otra? O la última, la de... Que con Shakira no te puedes fiar Lo mismo, ha hecho otra nueva Hay como hacer canciones Para ella y para otros A lo mejor le dan una canción a otro Echándonos mierda Es que pilla a todo el mundo la canción esa, eh La suegra La verdad que es un poco de malo Es mi opinión A ver Yo, mi humilde opinión Es que En algún momento debería superarlo Porque no es la primera ni la segunda Creo que es la tercera canción Que le tiene Por eso te digo Y es como si eres muy guerrera Y todo lo que tú quieras Debes muchos millones en Hacienda Y lo que tú quieras Pero tronca ya está, ¿no? Yo qué sé Exacto, oye Que está muy bien, oye Pero, tía Que de la sensación Que de verdad lo llevas bien Lo gracioso es que la canción Le dice Yo contigo no vuelvo Ni aunque me supliques Pero es que nadie te está suplicando, ¿sabes? No sé Y el pique Pero suélteme la mano, señora, por favor Señora mayor Suélteme la mano Señora, suélteme la mano Por favor Que no vuelvo contigo Pero... Sí, dígame Arro la policía Yo vuelvo con la mano, por favor Yo estoy diciéndole Vale, vale, vale Si la ella es esa Si se el cefa La vida Muy bien Sí, exacto La vida Eso pasa cada día En miles de relaciones Y listo Bueno, a ver Ese sí es poderoso Que dice Que vamos a ir a... A un 30 segundos de reto Me quedo sin saliva No hay misiones así interesantes Cogemos la interrogación de Rohan ¿Os parece? Venga, 400 metros Nos da... Ya es un paseo Pero bueno No, no En algún momento Tengo que empezar a hacer deporte Así que Te iba a decir Me cuentan como La narración de deporte de hoy ¡Ja, ja, ja! ¡Aa, uv, ve, hostil! ¡Aa, uv, ve, hostil! ¡Aa, uv, hostil! Van haciendo la fortaleza ¿Cuál? La gargante Ah ¡Que la gocen! Ocha, que hambre tengo tú ¿No hace nada o qué? No ¿Tiros? ¿Tiros? Y más tiros Si lo vimos no nos da tiempo Auron Funado ¿Te abandonaron tus padres de pequeño? ¿Cuáles tontos de naturaleza propia? ¿Qué polla dices de Auron Funado? A ver, es que a lo mejor yo no entiendo, ¿vale? Pero cuando uno llega a un chat y lo primero que pone en el chat es Auron Funado Tienes toda la pinta de ser público de Auron, ¿eh? Con ese nivel Me cago en la puta En fin Todas las pistas indican eso Todas las indicios Buah, es que estoy viendo que mejor no mande pa'lante A mí lo que me hace gracia es que parece que ahora todo el mundo está descubriendo que Auron ha sido siempre un gilipollas Quiero decir, Auron Play creció en internet a base de ser un capullo integral O sea, no sé si… Eso lo hemos visto todos No, que ahora han descubierto por vigésimo quinta vez que la novia es nazi o algo así O fue nazi y ahora ya no lo es tanto O en vez de pedir disculpas se venía… Cosas de imbéciles Se hizo bromas… No Sí, bueno, bromas Una cosa es hacer bromas y otra cosa es llamar a la madre de un niño desaparecido a tocarle el coño Pues claro Hombre, sí Y resulta que… Y resulta que… Pero es lo que digo yo siempre al final Si la comunidad apoya a un gilipollas… Pues que culpa… El gilipollas está arriba ¿Tú qué haces aquí? Es lo de siempre Se llame Auron, se llame Auren Si veis gilipollas, pues a gilipollas habrá arriba No hay más Totalmente, no, no, y toda la razón No tiene más misterio Lo peor es que te sigue desde 2021 y no lo habíamos dado cuenta antes Es que es la primera vez que escribe Me lleva siguiendo dos años y lo primero que pone en el chat es Auron Funao Estaba esperando su momento quizá No, no, lo ha visto claro Pero pon algo más Sí, 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 no Oye, te digo una cosa Es el primero que viene a hablar de otro streamer y no es Tyson O sea que gracias ¿Sabes? Vamos progresando Dentro de lo malo… Eh Un disparo, eh Tiro lugar Cuidado Estamos muy rodeados, eh Sí, bueno, eso es lo que queremos que piense Vale, pues hay que irse de aquí Así que apertura por la banda ¿Por qué banda? Por la que queráis ¿Queréis derecho o izquierda? ¿Iquierda? ¿Derecha? Ha caído revivir la base de… Es que en derecha hay más gente por detrás viniendo de Rojan Vamos izquierda mejor Eh, apóyatelo Píllatelo, píllatelo De mi casa Y pega a la puerta Uff, eso sí que eran dramáticos los pimpinelas La mira de su franco era mejor Mejor vez de… Sí, claro Sí, cualquiera que nos escuche con el chat de proximidad va a flipar Hostia Claro Hace dos años y un día que no me saco signales Oye Haz todo esto, venga, toma No sé si darte la pistola esta, a ver si la vas a usar de forma despechada Pilla Ahí tú Vistola de desanimación aquí Ah, en México es viernes, ¡vamos! Joder, en México estáis empezando todavía el fin de semana No os perdéis nada el sábado, eh Ya os digo yo que el sábado está siendo más o menos como el viernes No sé cómo porgresar nada, pero… Depende Bueno, ha acabado de inaugurar el sábado hace 20 minutos Joder, es verdad, coño, soy hipote Es que como estoy de vacaciones ni me entero ¡Uh! ¡El lado de esta izquierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo han pegao! ¡Hijo de puta! Desde la casa Que me han desinstalado el window ¿Ahora qué? Campeón, que tiene que venir para acá Es que de empate, no se puede ser más fuerte Hostia ¿Ahora qué? Me da una loba como yo Que me han dado ganas de comer en sala del tiro que me ha dado tú ¡Hijo de puta! ¿Dónde están? ¿De aquella casa? Lo he perdido vista, eh El helicóptero ¡Eh, el del heli! ¡Uy, no tengo guardar de fan, que pasa, hay que ahorrar! ¡Mortero, vámonos, 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 vámonos! Vamos rumbo sur Desde la casa, eh Nada, que le folle Vamos sur Hola, gervano, ¿qué están? Eh, lo de Auron es delicado Está ahí, está ahí Bueno, a ver Fue delicado en su tiempo y la gente decidió hacerlo todo el trimestre Ahora es más con la novia Que está ahí por ser la novia de Auron Pero... Bueno, es lo de siempre Detrás, 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 detrás Detrás, detrás Detrás ¿Dónde tú? En la marca ¡Ah, va, tío! Si lo matáis ¿De para qué izquierda otro? ¿What? Pero esta gente casi... Son todos mis... Pero que asentan abiertos... ¿Que asentan abiertos? Uy, 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 uy Parte del equipo está fuera de la zona segura ¿Qué coño? ¿Y por qué no os ataca a vosotros? Uy, qué gente más rara Hola, dientes, gano, ¿qué tal? No lo veo, eh Pues eso, que... Básicamente... Gente que... Son gentuza Que han hecho cosas de mierda Y que... Y que la comunidad, pues, decidió ponerlo en un altar Y que digo yo siempre con respecto a poner un altar a gente tóxica Que no hay que hacerlo Ha sido raro... Ha sido raro que me mata a mí Y ha pasado de matar a todos Que se han levantado ahí delante, no sé Ha sido raro Pero bueno, oye A ver si puedo salir Estaban abiertos de una forma muy rara Pero bueno... ¡Mia! Vuelvo... ¡Mia! Vuelvo... 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 en la ventana no lo veo es no veo de esto deja de tirar al aire ya está después yo me lo saqué a dos estúpidos tengo otro UAV no, pándula tengo que revivir y eso no tengo nada y de hecho está baloteando y no da cuenta que es tarde el tuyo se hace el tuyo se hace tiró otro UAV solo queda uno o dos yo no sé si ya me ha caja o algo no me acuerdo perdona hola hargel soy tu cudo favorito un titán como está a ver si podemos a un carrito 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 tenemos este de abajo o el de arriba si yo creo que sí venga vamos vale vamos a ver al de abajo a suena un tiro si sé que están todos aportados ahí arriba el cuadro el cuadro no, a ver que nos disparan de la izquierda ahora en mi bolsera tengo que disparar los ataques y reviviré salí así una zona por aquí voy para abajo donde pocae habría que matar este de aquí chico me pongo placa si, si, si vamos le toco a placa ataque, ataque está viendo entonces toma voy allí tienes tu arma espérate que hay muerto en aquí vamos sigo bajando no seguimos teniendo un tío arriba eh vale voy donde esta mi arma la tengo yo voy 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 gracias tenes caja de que ha pasado de donde verna de donde verna es que no lo he dicho vamos 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 ya junto a la izquierda a otro fan menos placa xx sí vamos venga ahí tenéis a los que tenéis cerca a la derecha de frente no podéis ir joder el de frente tú arriba tenéis que hacer algo chico hay que estar arriba que los tenemos por todos los estoy abajo voy contigo uy esa mía como se ha movido ¿no? por si acaso este tiene en esta casa como se ha movido la mira que caiga para abajo Dani Amador muchas gracias por eso por 200 vitazos tiene de revivir cuando quieras hacer la emisión de farmacy van flimar cada vez precio y te ríes ¿cuánto va? la farmacy es... emercorn ¿no? emercorn si hay tiempo a revivir muy buenas sergitín ¿cómo están? descansa mucho jaro gracias por el te pasa mañana nos vemos tío joderosísimo Dani tío de verdad no sabes lo que te agradezco lucho lástima de UAV tomo un ataque voy a pasar por debajo del puente no voy a pasar por encima guapando la está pasando claro esto estoy haciendo de cebo no que están se están centrando entre los de arriba por eso decía de bajaros estaban disparados también los de arriba que bien ¿dónde está? ¿dónde está? la tienda ¿dónde está? aquí mira aquí tenéis un par de mochilas con máscara y un par de cosas bajando no puedo otra vez si aterriceis aquí vos doy el dinero y... voy para abajo ya llego yo tengo armas de este me vale ¿que hay que comprar? me han tirado dos están arriba disparándonos ¿y como compramos si disparan? David ¿hay máscara en la tienda? eeeeh... no lo he mirado ¿que necesitáis? hay máscara y ya esto ostia soy gilipolle y no he podido comprar mi arma me cago en mi por comprar la máscara os pillo caja de balan no yo tengo de chacos vale, aquí nos quedamos dentro podemos respirar un poco tranquilo a ver el siguiente si hubiera que seguir a la izquierda a ver eso va más que ver que ahí vamos a seguir vamos a seguir el tiro sí, seguimos, seguimos tenemos que subir tenemos que subir por ahí gracias toma, toma, toma va, ha desaparecido ahora ¿que has tirado? el... el revivir es que asco no, ha desaparecido es que... ha desaparecido buen trabajo algún cadáver bueno, voy poco a poco he pillado un auricani vamos para arriba de la sur pero bueno es franco tirador jauri, gracias por los 34 meses saco y... el auténtico jauri llevas tus sardos no, no llevo campo no, no, yo no llevo nada toma no, 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 no no me... porque me has tirado balas de franco si yo no llevo franco te he dado el franco tirador también no, no no, has tirado las balas de franco primero uno fuera cuando está la zona así cuando está delante así hay que esperarse que estamos bien seguros que lo vamos a coger es gente delante vamos por la izquierda no, no, en cualquier sitio que no nos maten vale, aquí, aquí ahí está la zona y la cubierto bueno, venga zona y cubierto ahí veo dos por lo menos vale, estoy con vosotros cuando necesitáis cajas de balas pedidlas, eh aparte tengo U.A. yo tengo... voy a tirar la U.A. vale, necesitáis balas tiro cajas de balas no tiréis cosas al suelo que se pierden ya, 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 ya llevo también cajas de placas ¿necesitáis? tiro una yo tengo otra pero la derecha aquí por fuera pero la derecha que ha pasado ¿han muerto? ok delante al fondo arriba uno en el camino otro a la izquierda habría que cajar a la izquierda al fondo donde mi marca actual 137 metros hay un tío con franco mirando todos a la zona segura avanza por la izquierda, eh estoy contigo conmigo, conmigo con esto pídale las armas si puedo te cubro me han tirado algo no sé el qué no, no tengo son granadas vale, aquí estamos dentro vale, aquí estamos dentro está ahí tumbao ¿dónde? 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 levanto, levanto, levanto no, no te lo gaste lo han disparado lo han disparado de delante mía vale, vale, atentos atentos dos equipos tranquilos, tranquilos dos equipos, tres personas un solitario y un dúo un equipo de dos creo que bajaron abajo ¿dónde? ¿dónde? uno arriba y otro ha saltado uno arriba y otro ha saltado arriba vamos buenísima gente uff muchísimas gracias auténtico Hauri segundo Hauri chiquitos qué buena esa rotación no, no, bien marcado ahí para la derecha lo has visto tú, tío el despecho de Pandula el que nos ha hecho ganar ha hecho que lo hubiera todo clarísimo le ha abierto los ojos como dice Shakira le ha abierto los ojos le ha abierto los ojos mucho mejor el despechado buenísima no han sido seguían no han sido seguían no han sido seguían no, pero no han sido seguían bien, 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 bien como si usas pantalones no, no desde que uso Wittaka gano hasta más partidas exclamación sí, sí, sí mira, que me he hecho cuatro ha batido récord ha batido récord madre mía ha ganado partidas sin matar a nadie esa, eh muchas gracias no dejas